¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a estar hablando de ese error que cometen muchos cuando bajan una transmisión automática. Para mí el peor error que puedes cometer porque ya tienes todo el trabajo hecho, ya bajaste la transmisión, la desarmaste y ahí es cuando cometes ese error de no repararla completa. Le cambian nada más una parte de la transmisión automática. De eso vamos a hablar en este video. Antes quiero dejarte la pregunta de cuánto has aprendido de transmisión automática en este canal. Si eres un amigo suscriptor o eres nuevo en el canal o estás viendo este video, la idea es que ustedes se vayan familiarizando con la falla para que cuando tengan algún problema ya sepan cómo reaccionar. Ese sería el éxito de este canal. Que ustedes aprendan cómo reaccionar cuando tienen una falla y qué es lo que tienen que cambiar. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, tengo un bote de aceite por la bomba de la transmisión automática, por la parte de adelante. Esta es la bomba y está botando aceite por aquí. Ya bajaste la transmisión automática para cambiarle, para revisar por qué bota aceite. ¿Qué le cambiaría a usted? Opción A, la estopera. Le cambiaría la estopera. Es la opción A. La opción B, le cambiaría el buje. Es lo que va aquí, lo que aguanta el convertidor para que no tenga juego. Opción B, el buje. Opción C, le cambiaría el sello. Que es el que va aquí. Y la empacadura que va aquí. Esa es la opción C. Y la opción D, le cambiaría todas las que dije, todas las anteriores. Téralo abajo en los comentarios. Al finalizar el video, te voy a dar la respuesta positiva. Lo que debe de cambiar. Ahora vamos, cuál es el peor error que cometen mucho cuando bajan la transmisión automática y no la reparan completa. Solamente le cambian lo que está malo. Vienen y bajan la transmisión automática y se dan cuenta, nada más, que como el vehículo no hacía el segundo cambio, desalmaron el tambor, que trabaja con el segundo cambio y le cambiaron nada más los discos que estaban dañados. Sacaron los discos y cambiaron los discos. Listo. Vamos a comprar esto que es nada más lo que está malo. Porque están quemados, porque no sirven. Lo vuelven a montar. Los discos nuevos, que era lo único que tenía malo la transmisión. Y la vuelven a montar. Después la transmisión empieza con problemas. Vamos a leer un comentario de un amigo suscriptor que le pasó algo parecido con una transmisión automática de su vehículo. Y vamos a seguir desarrollando este caso porque es lo que pasa en muchos vehículos cuando bajan la transmisión y se dan cuenta que nada más tienen los discos de un tambor dañado o tienen la bomba o tienen el planetario o tienen una pieza que ven un sello que ven dañado y no terminan de revisar y no terminan de reparar la caja automática. Tenemos aquí A90 Hola amigo tengo un Corolla Ávila caja A130 estaba todo bien guardé mi carro y al día siguiente fui a encender y no aplicaba el retro pero si lo acelero si agarraba pero como desmayado el drive si aplicaba de una pero cuando sin fuerza había que acelerar más de lo normal había que acelerarlo para que el vehículo pudiera andar lo saqué a rodar así y como a 40 minutos quedó en neutro no agarraba nada bajé la transmisión y encontré la bomba de aceite partida internamente la reemplacé pensando que esa era la falla pero ahora volví a instalar la caja la falla me ha me manifiesta es la misma la falla que le manifiesta es la misma después que él bajó la transmisión y solamente le cambió la bomba que estaba dañada ok agarra el drive y el reto es acelerado un poco y como sin fuerza será la turbina o algo más te agradecería mucho si me ayudan ok este es un caso que sucede mucho que solamente bajan la transmisión porque presenta una falla y solamente este van a lo que ven mal o nada más y no revisan la transmisión completa yo le quiero dar mi opinión y mi consejo pues una vez que usted baja ya hiciste lo más difícil que era bajarla y desarmarla tienes que terminar de desarmarla completa revisarla completa y por lo mínimo cambiarle los sellos los sellos es una transmisión automática es cuando usted para ponerle una comparación usted se mete a bañar y usted viene y se cambia media pantalón interior y camisa esos son los sellos eso es obligado si no si no no baje la transmisión no la baje porque si no le cambia eso no estás haciendo nada así de sencillo entonces una vez que usted baja la transmisión usted tiene que desarmarla completa le cambia los sellos y una vez que usted empieza a armar la transmisión pieza que va armando pieza que va probando es así como se trabaja la mecánica no puedes ir armando todo para después montar para después probar porque vienen los problemas y si después te va a tocar otra vez vuelves a la caja y nadie quiere bajar una caja dos, tres, cuatro veces todos queremos que nuestro trabajo quede bien desde el primer momento entonces una vez que usted va armando un tambor le puso su sello revisó su disco puso su disco y probó con aire aplica bien todo bien revisate bocina todo eso eso lo vamos a ver en los cursos más adelante cuando lleguemos a 120K una vez que le pusiste los los sellos y probaste los tambores y que todo esté en perfectas condiciones pasaste al siguiente tambor o a la pieza que viene después si es un planetario donde va el rache lo que venga después igualito probarlo si es el rache o el spray como le llaman que gire para un lado y tranque para el otro que no tenga desgaste si tiene desgaste te va a golpear la transmisión después después vienen los problemas me golpean el cambio ¿por qué me está golpeando? bueno porque tiene desgaste el planetario el rache ¿por qué suena? no que me suena hay que probar bien los planetarios que no tengan desgaste que no tengan sirvido repárate eso viniste con la otra pieza con el distribuidor revisate el distribuidor donde van los anillos que no tengan desgaste los anillos que no tengan desgaste los bujes metiste el otro tambor igualito sello disco todo la tolerancia que no tenga desgaste donde van los anillos todas estas son cosas que hay que revisar para poder uno tener la seguridad de que cuando usted monte esa transmisión la transmisión no te dé problema porque después créanme que es un problema bajarla y volverla a reparar eso es un tremendo problema porque ya es un gasto que no lo quiere cubrir ni el mecánico ni el cliente tampoco porque pierde tiempo todo el mundo pierde nadie gana y ya lo se empieza a poner todo de mal humor entonces hay que hacer las cosas bien desde el primer momento para que uno no tenga no tenga ese problema después así sucesivamente con el otro tambor con la bomba que no tenga desgaste y después con el convertidor ya el convertidor es la última pieza que ya uno tiene que revisar y generalmente tiene que abrirla para ver si es un convertidor modelo nuevo ella usa disco interno y hay que revisarlo que no tenga desgaste los discos el disco para que no vaya a crear problemas de que te esté tapando el filtro pasa mucho eso también que reparan algo aquí en la caja y no reparan el convertidor y después viene me está tapando el filtro porque me lo tapa cuando le hacen la biopsia en el canal tengo videos de la biopsia cuando le hacen la biopsia ven que tienen partícula de disco y esa partícula de donde viene del convertidor entonces hay que hacer eso también hacer el trabajo al convertidor y por último el mantenimiento al cuerpo de válvula esto es muy importante el cuerpo de válvula es como el corazón si usted lo deja sucio va a tener problemas hay que limpiarlo y después que usted repara toda la transmisión automática viene lo más importante también soplar las tuberías de enfriamiento soplar el radiador limpiarlo si dejas el radiador sucio todo ese sucio se vuelve a ir para la caja aunque la hayas reparado y aunque la hayas limpiado bien es una serie de cosas que tienes que hacerla y hacerla bien una vez bien te olvidas de caja 15, 20 años así es como funciona esto hacerlo bien una sola vez o por lo menos tratar de hacerlo lo mejor posible bien amigos si vas a dejar algún comentario abajo de alguna falla que tiene tu vehículo no olvides dejar de qué vehículo estamos hablando de qué año es es muy importante eso de qué color tiene el aceite la transmisión no de qué color cuando le cambiaste el aceite no sino qué color tenía cuando el aceite estaba con 10, 15 años puesto en la caja no porque muchas veces me dicen si no el aceite está rojo y cuando se lo cambiaste hace dos meses no se le puede ver la lectura a un aceite que tiene dos meses entonces el color del aceite el año el modelo del carro si el carro está presentando fallas en frío y en caliente todos estos detalles son importantes a la hora de darte una respuesta acuérdense bien una buena pregunta una buena respuesta hasta un próximo video saludos